que tal bici de test bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo vea pro fotbal vale 7 es hoy os traigo otro del estilo al fifa que ya traje hace poco y la verdad es que éste también está bastante guapo está bastante completito la verdad vale 7 vamos a hacer el pequeño tour arriba izquierda tenemos el perfil que aquí tenemos varias cositas y mirando bici de test luego tendríamos vamos a ir a la barra de abajo a la izquierda tendríamos el inicio de sesión diaria un cuestionario que te iba a hacer un cuestionario y luego lo del grupo oficial pues te iba a facebook vale bici de test luego abajo tendríamos el escudo aunque aquí tenemos el estadio para podemos cambiar el estadio la verdad vamos a ponerle el diferente campo como queramos la verdad vale me parece que me voy a poner este el circuito bici de test y aquí estoy bien sé qué es la verdad no lo tengo claro sombreado vale vas a dejar así potente estupendo bici de test luego tenemos uniforme tendríamos características del jugador emblema y varias cositas más bueno esto aquí no sé qué más hay en verdad un balón del partido vale estupendo y vale y los motis vale 7 es luego tendríamos aquí los jugadores vale que aquí podemos pues chetarlos y cambiarlos y demás cositas luego ya la página central luego tendríamos esto parece como una tienda si parece una especie de tienda no lo tengo claro y luego tendríamos aquí el maletín que sería nuestro pues nuestra mochilita bici de test vale luego aquí tendríamos formación bici de test que aquí podemos cambiar la formación del equipo y varias cositas más luego el partido clasificatoria se nos abre en el nivel 2 luego partido local bici de test que aquí tenemos por liga que aquí te empareja con día y luego teníamos entrenamientos vale luego tendríamos ya el partidazo aquí a tope bici de test para jugar contra gente online podemos crear sala podemos unirnos a una sala o podemos hacer partido así que te empareja aleatorio yo lo voy a dar aquí al aleatorio bici de test y vamos a hacer un partido a ver qué tal va la cosa y me voy a poner aquí está pues este esta vestimenta bici de test que me gusta más la verdad espero que escuchéis bien el juego supongo que a mí me estaréis escuchando bastante bien en los comentaristas y lo malo es que sólo tienes puedes bajarlos en idioma chino en inglés o en japonés estaría bien que también estuvieran en castellano bici de test pero no no lo tenemos en castellano vale deseadme suerte esperemos que vaya bien no soy muy bueno la verdad ya sabéis que no soy muy y que yo no soy muy de este estilo de juegos bici de test pero yo hago lo que puedo vale estupendo va a ser si un vale perfecto bici de test vale hacemos un pase bueno vale me la acaban de robar de una manera vale bici de test ya digo soy bastante malo no me marques no vale empezamos muy mal bici de test en el fifa se me dio bastante mejor no os voy a engañar vale 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 no pero por qué corres hacia ahí bici de test me cuesta bastante dominar aún esto no vale vale me parece que me ha tocado contra el más bueno de la zona bici de test vamos no 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 pero coge la no no puede ser esto bici de test no puede ser vale me llega a marcar ya otro vamos 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 no vale muy bien bici de test a ver si conseguimos remontar vale pasamos de repeticiones vamos a saco aquí nosotros creamos cañita vale 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 quites ahora quites ahora quites ahora quites ahora vale bici de test no no vale mi portero es malísimo no sé yo si voy a conseguir no sé yo bici de test si conseguirá hacer algo no vale valesa no vale 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 me la llevo me la llevo me la llevo estupendo 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 Uy vale bici de test tiramos un buen córner saque de esquina vale vamos a hacer un pase aéreo estupendo Muy bien, bicicletes Marcamos otro golazo Estupendo Vale, gráficamente está brutal No os voy a engañar Está muy, muy, muy logrado Vamos, vamos Vamos, que no, que no llegue, que no llegue Que no llegue No, bicicletes, esto es un no parar Me está marcando una de goles Que esto es increíble, va, omite Omite la repetición, por favor, omitela No, no, no la dejes Dale a saco Vale, bicicletes, parece que se quiere regodear un poco en mi miseria Vamos, pasa Estupendo, nos vamos por abajo Vamos, vamos, corre, 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 corre Vamos, bicicletes, vamos, vamos Y tiramos a tope Uh, vale, no Tendría que haber, me tenía que haber un puesto mejor Y lo voy a sacar, bicicletes Vamos Estupendo Estupendo De una manera abismal La verdad Esto Y los partidos La verdad es que son bastante larguitos Vale, estupendo Vamos, saca Vale, bicicletes Cambiamos de Del lado de campo Lo cual da igual Porque voy a ser igual de malo en los dos Vale, estupendo Me está No puede ser esto, bicicletes Me están pegando un palizón Vale, 6-2 Bueno, al menos no me he quedado a cero, bicicletes Vale, muy bien Pero no se la es tan fácil Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, bicicletes La tenemos La tenemos No ¿Cómo? ¿Me tiras así y no te pitan falta ni nada? No puede ser esto, bicicletes Tienen al árbitro comprado Vamos No No, bicicletes Vale, fuera de juego parece ser Vale Vamos a hacer Un pase aéreo por ahí No Vale, bicicletes Estupendo Nos vamos con el balón ¡Qué ataque! Es como correr en una caja Uy, me he pasado, bicicletes Me he pasado de fuerza Pero no pasa nada Aún tenemos tiempo No mucho Pero tenemos tiempo, bicicletes Vale Esto no va bien Y esto no va bien Estupendo Vale, 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 vale Despejamos Muy bien, bicicletes Nos vamos corriendo por la banda ¡No! Vale, pasa ¡No! La cosa está muy complicada, bicicletes Vale Me dan un palizón Pero no pasa nada La cuestión es traeros buenos juegos Que los veáis Y que podáis decidir Sin tener que descargar nada Bicicletes Esa es mi meta Divertirme Y... Y traeros cosas Diferentes cada día Para que podáis escoger No buscamos ser los más populares Sino los más innovadores Bicicletes ¡Vamos! ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Vale Vale, vale, vale Corre, corre, corre Y estupendo Está solo ¡No! Me he vuelto a pasar Bicicletes de fuerza Pero no pasa nada Vamos a perder Pero lo haremos con diversión Vale, vale Pásala Ahí estás Estupendo Te vas un poco atrás No No Vale, bicicletes Palizón Lo he dicho, bicicletes Me acaban de dar un palizón Ya lo digo No soy muy de juegos de fútbol Yo Se nota bastante La verdad Pero ya digo Este está muy guapo Me gusta bastante Como se ve La jugabilidad Es bastante sencillo Para que yo pueda jugar Bicicletes Tiene que serlo Ya os lo digo ¡Uuuh! Y estupendo Bicicletes Al menos Marcamos un tercer gol Al menos Nos quedamos ahí Con tan mal sabor De boca Bicicletes Hemos conseguido hacer algo Y me parece Que con este partido Esta derrota Tan abismal Bicicletes Lo vamos a ir dejando Porque ya veis Como es No... Oh mirad Partida clasificatoria Ya se me ha abierto Bicicletes Pues esto ya entraréis Y ya le daréis vosotros Y ya averiguaréis Que... Cómo funciona todo ahí dentro Que supongo que será Más de lo mismo Pero aquí irá subiendo De ranking o algo Vale Pues lo dicho Con esta ya nos despedíamos Así que Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartir Si no Pues no pasa nada Bueno Bicicletes Hasta la próxima